Y luego Fabián Benítez, acéptate por cónsul a la señorita Laura Elizabeth Sárate, señor señor. Bien, denle un aplauso. Señorita Laura Elizabeth Sárate, acéptate por cónsul a la señor Interno Fabián Benítez, señor señor. Bien, denle un aplauso. Habiendo recibido y impreso por sentimiento, se acaban de declarar con un mejor deseo de felicidad en nombre de la ley contenta de los niños y matrimonios ante sus pequeños tesoros. Romina Adriana Sárate y Jackson Kevin Wilson Barca. Gracias. 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 Gracias.